Buenas tardes, estamos con Juan Carlos Vamos a hablar en Buenavista Con la plaga que entiendo aventurero Mi nombre es Juan Manuel Quiero que me entregan libertad Estaba viendo como con pereza Lo que estaba haciendo con pereza, pilas 2, 3, 4, 5 6 Corro muy fuerte 7, 8, 9, 10 Un poquito más fuerte que ellos, 11 y 12 Tampoco es que como en un pique Vente con fuerza 1, 2, 3, vamos 2 Tras 2 Tras 3 2 2 2 Si Lo importante es volar si o que? Si Almeria Acá la arca a la derecha Barcelona está de aquí Acá se ve usted la bonita Hay una chica sencilla Es muy ravecito si o que? Con la bajada la cosa Vamos a ver Vamos a ver Que es bueno Si 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 el aire caliente que sube nosotros llevamos por ellos para el aire caliente que sube una chica y de maíz la chica y el 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 Un saludo ¡Pues esta! La cabeza no es de miedo y cada día se ve que te tomo una foto Si le digo corra, se va a pasar Si le digo corra, se va a pasar Más por Dios Hora de dar el conversador Debergar los gradientes Eres a su lago Sobre el incentives Profund ingrediente F nothing Ang Haven ¡Suscríbete al canal!